¡Suscríbete! 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 ¡Que bien coño! ¡Pillo un ace va! No me convence mucho pero es lo que es No pasa nada, vamos con la skin de Fosquito El Fosquito no es Tigrepton Lo quiero poner en medio Atento, spawn kill en 3 Justo ¡Nah! Tremebundo Menos mal que se ha escuchado como el tío pica un disparo desde allí Pero bueno, XD, ¿no? XD Como dirían por aquí en Finlandia Por ejemplo ¡Hostias! Pues, mamá, no vea, ¿no? Aquí mi parce, ¿no? Y además le ha pegado movimiento, ¿eh? Le ha pegado movimiento Sí, pues el tío va... Espera que vaya eso Espera que vaya eso, amigo Tío ¡Mama mía, tú! Tres por spawn, tío La puta me parió Guay, ahorita, se ha ido muriendo y me te iba saltando Tengo que tomar aquí Tengo que tomar aquí Tengo que tomar aquí Este tío me va a querer buscar ángulo Si el tío te tira uno más me meto, ya toco No puedo hacer mucho más de aquí Vale Ace, te veo No pasa nada, amigo Gracias Es que no puedo hacer mucho, mi compa, tío ¿Somping? Hay un puto goma de aquí Ah, sí Voy a hacer aquí el baiter si puedo Vale, aguanta que me voy contigo Vale, aguanta que me voy contigo ¡Vámonos! 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 Como well play Como para querer decir algo más Digo, no, chaval No, tranquilo Pues la verdad es que Una ronda regalada nos han dado, eh Te lo juro O sea, 5-2 Hostia, si me habéis visto Lo único que hacía era, digo Voy a esperar A ver si alguien muere No tengo muchas intenciones de entrar No ha hecho me hubiera el lío allí esperando Muy bien, amigo, muy bien, guay Me arribo el fandango No, te lo digo Al final porque han tropeado Pero, hostias De primeras No voy a ganar De primeras Me pongo a decir 3, 2, 1 Justo muere Y luego veo, digo Verás este, pumba, también muere Digo, me cago un día Otro muere por el al contrario También de Spawnky Digo, ¿qué está pasando aquí, loco? He jugado bien con los fastpicks Con el tema del sonido He tirado la... Justo los selmas allí Para, para evitar Y hacer ruido y así Taponar mi entrada Igualmente he hecho fastpicks Donde el tío estaba Le he hecho una Luego le he jugado muy agresivo Me lo quiero comer, etc. Lo he jugado bien Y bueno, en otro momento En otra jugada Misma situación Misma tal Mismo momento Vamos a decirlo así Hago exactamente lo mismo Y no funciona Pero bueno Al final depende de contra quién juegues O en el momento en el que encuentres a esa persona Te pedo una cosa No sé por qué el Warden Me ha hecho eso No sé por qué voy por aquí Debería ir para el balcón Bueno, si ellos van conmigo Por eso Es decir, el Warden Le he puesto la Claymore Tanto un piano como tal Debería saber que voy a... No voy a entrar yo No voy a entrar yo Voy a entrar yo Porque es que... Si Dios me da... 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 ¿1 o 3? No voy a entrar yo Oh, que rápido ¡Oh! ¡Free Fire! Ya ¡Free Fire, tío! Aquí no puedo... Es que no puedo piquear yo Para que soy el... Puto que no puede morir, tío Literalmente... Soy la única persona que no puede morir aquí Pero eso no me gusta coerme los hard breaks, gente Porque... Porque literalmente soy la persona que me gusta entrar No le tiene miedo a eso al entrar Bueno, también mucho recochineo La persona que me ha dicho Ace, te estoy viendo En plan, tío, quizás ¿Tú vas a ir? Aquí no me va a hacer mucho más Que no sea literalmente cortar rataciones Oh, qué pena ¿Ves? ¿Ves? ¿Puedo más un piano? Voy a aguantar aquí un piano Me va a quitar uno Vamos a hacer una cosita Ah, tengo el Cedar ¿Puedo más? 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 Ya Bien, amiguito Bien, 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 bien Ahora tiene una cosa Venimos de una partida De jugar contra Ufff Contra gente que Que es un poco Digamos Los que va Oh Con calma, eh Con calma Digamos que En fin Con calma La verdad Con calma No reforzaban No hablaban Eh Le subaban los cojones En la partida Ganar, perder Le daba igual, tío Teníamos una Es que nada más que hacían Molarse el dos ratos Un sense que hace lo mismo Hostia, en esta partida Por lo menos ya hablan, ¿sabes? Por eso me mola mucho Esa Ace Por el armamento Por el AK Pero claro Luego hace una función Que personalmente Una función muy buena Muy importante Pero no va conmigo, tío Si habéis dado cuenta Es que tengo todo el rato Las ganas de querer meterme, tío Las ganas de querer ir a A meter Cuchillo al nunca, ¿sabes? No me dejan, tío No me dejan No, no me dejan Es que no No sé Porque sé que puedo morir Al final Los Entry Flags Van con esos mentes Con la idea De que pueden morir Yo con un Ace No puedo poner eso En la cabeza Bastante bien, ¿eh? Han sido Tres en la primera O dos No lo sé No sé, perdón La del Wame Ha sido muy buena, ¿eh? ¿Cómo sería que esta Podría estar por ahí, tú? ¿Cómo sería que esta Podría estar por ahí? Voy a prender esto aquí Pero, ¿vale? Es un band, ¿verdad? ¿Tienes panes? Ok, no podemos No podemos hacer nada Si no tiene panes No podemos hacer nada ¿Tienes aquí? Sí ¿Tienes aquí? No, 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 no No puedo hacer nada ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? No hay spoiler Al final he dicho Me voy moviendo Me voy moviendo por Con pre-flare Vale, con coberturas Vale, el chico Vamos a tener Mood Aquí vamos a tener Mood Tienes Mood A ver Por mucho que yo tire arriba Me lo va a romper O sea, no puedo hacer mucho Voy a ponerme aquí Por si hay C4 Soy precavido con esas cosas Bueno, no he podido ¿Tienes aquí? Ahí can, ahí can ¿Es mute? It's muted No me parece mucho Lo que voy a hacer es meter Este Para cuando meta el siguiente Tendría que haberlo hecho uno más arriba Y luego el level de más Ahora Voy, voy, voy Voy, voy Me encanta el puto arma Vamos a esperar a que salga aquí Va a salir por cojones Seguramente se tira un Umi y se meta el smoke Sería lo que haría yo Flank Primero flojo, primer flojo ¿Qué es el Umi? Deja el A5 y lo pueden coger Quizás la cocina En blu, en blu, en blu Ahora en blu No se preocupa conmigo Pero se me lo pierde también No me has ido a meter Vamos coño, puto humo Me ha confundido algo O alguien Me ha confundido algo Puede que fuera un aliado Puede que sí Ha sido eso NT, NT ¿Cuánto ha sido al final? Ha quedado uno vivo No lo sé El smoke lo ha hecho bien Tiraba los humos Sería un jugador muy defensivo De hecho, luego cuando me ha pegado Yo le he pegado a él Ha retrocedido Eh, Princey ¿Qué jugamos? ¿Podemos jugar a Nosolís Para jugar al plante? ¿Me pueden venir a limpiar abajo? Está bueno Bueno, en verdad podemos jugar A una Floss me la han quitado Qué pena Siempre juego con Nosolís aquí me parece Ya que estoy viendo que no tenemos Para, bueno, pues para Para inhibir y electrificar y tal O me quedo en un batiz No hay problema ¡Protejan la pompa! ¡Protejan la pompa! Bueno, cagan ellos esas vainas Vamos a hacer esto para acá Vale, cabrón ellos No sé dónde quiere poner Mi compa las miras Me imagino que aquí, ¿no? A la derecha Aquí Me imagino A ver, no sé A ver si está No sé dónde quiere poner las miras Me voy a esperar y tal ¿Puedes abrir? No sé si puede abrir de seguro ¿Y la esta dónde la pone? Mi parce ¿Dónde pone la mira? Vale, me he quedado una igualmente No, no puedes A ver, podría haber puesto aquí la mira Bueno, puede Ah, bueno, pero igual sin refuerzo, ¿no? Puede ser Voy a jugarlo por aquí yo No voy a jugar aquí Va a ser que las pruebas están solitarias No quiero ponerme muy expuesto de estas mierdas Igualmente me he puesto Voy a ir con el Mandy seguramente No sé qué ha dicho que mi parce La quería haber puesto las miras Pero no sé dónde Igual te digo Igual se la cerró Vamos a ver Vamos a ayudar Voy a abrir aquí Esa ventana es peligrosa, amigo Tío, esta puta planta los cojo Gracias Vamos a ver ¿Cuántas? Madre Ya podemos filarnos aquí Más que nada Porque ahora mismo Nos comen desde azules Y yo estoy muerto Está cerrado, ¿verdad? Me he pegado ahí Seguramente me venga Me he pegado ahí Me he pegado ahí Escuchando a la caída No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, lanza Me hice pulé de gente ¿Han roto, no? Vale bien Porque habla aquí mi parce, ¿no? Mi compañero Bueno, puede abrir el smoke Lo único puede abrir Ah, chicas Otro no lo quedo Eh, me podría meter Intentar hacer bandit trick Pero, buah Va a estar complicado, eh Pero no ¡Pero no! ¡Para Trollistar! ¿Behindle, careful? No he puesto ni alambres allí, me parece Ha muerto justamente el que hemos comentado, tío No, maldia Ah, de verdad atrás Vale, azul, blue O sea, azul, blue Azul, blue, ¿eh? Azul, blue, yellow, amarillo R es rojo Está pushing, man From right side Ya 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 Ya, ya 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 Hay muchas personas ahí Para que esa persona no hubiera hecho eso La Thunderbird Thunderbird Yo podría haber retado antes Ya, pero tampoco puedo dejar El desatendido principal, o sea Vale, ataque de mierda que han hecho Y salirán Un ataque súper absurdo Abren allí Venga, para adentro Puma Luego abrimos nosotros Dos horas para entrar Y nos cuesta la vida entera ¿Lo hacen ellos? Abrimos aquí Llego y paramos Pegan todas Bueno No hay problema No hay problema Vale, narco Déjame que acabe esta A ver si finalizamos ya Y listo, ¿vale? De momento me veo bien, ¿eh? Me veo bien Aunque, lo he dicho O sea, segunda partida del día T.C. Aunque una cosa digo Esto es algo que Bueno, que a todos nos pasará, ¿no? Muchas veces jugamos Bueno, yo qué sé Nos pegamos todo el día jugando Jugamos muy bien Luego nos pegamos otro día Todo el día jugando Jugamos como el culo Pero al final muchas veces Es la mentalidad, tío Si tienes la mentalidad De decir Wow, me va a salir todo Me voy a salir a tope Hoy Hoy es como Estoy a tope Te va a salir todo bien O vas a jugar todo Me parece muchas veces Que muchas veces juego Como sin ganas Como, venga, va a ver qué tal Seguramente más, tío No sé qué Y directamente Realmente no reacciono rápido No sé qué Necesito literalmente Dos horas jugando para tal Ahora mismo nada Llevo una hora jugando Como tal en todo el día Esta es la Bueno, una hora, no Llevo realmente Cuarenta minutos jugando Cuarenta minutos jugando, tío Vale, muchas gracias Cuarenta minutos jugando He jugado dos partidas Esta es la segunda Y me encuentro bastante fino Lo he dicho Hay bastante fino En relación a Para jugar una hora ¿Entendido? ¿Cómo tiene que todo eso? Un segundito Voy a ver si no me habla Y esto es capaz de abrir Pallando rápido Otra vez las trampillas Las trampillas son las locuras Sigue haciendo ruido No va a ser que necesite los oídos Y eso Sea de ese Si me voy a pasar aquí Te como Lo Huevo ¿Cómo se abre la mira? Mira cómo se abre Esto de cadera No da ni a un barco Ah, van a ir Creo que voy a rotar Seguramente voy a ir a filas ¿Bueno? Eso Is Puedo No me voy a ir, por Dios Podría ir para atrás Pero no, no es necesario, creo, ¿no? No, no es necesario A ver, podría tirar a mismo C4 por la trampilla trasera, etc Pero no es necesario Solicito saber si ese tío rota Porque si ese tío rota me da por la espalda Esto es lo que te ha dado en matar a la madre, güey Totalmente queda Este lugar ¿Está rotando? ¿Está uno o dos tiros? ¿Has dicho? ¿Es una pregunta? ¿Está uno o dos tiros? Good job Estaba aquí, no sé No, me lo he dado aquí, yo no sé piqué, no sé qué Pero bueno, está bien Bien, amigos, bien, bien, bien Free champ en los Claro, este muchacho ya será champion Madre mía Nil, Yusuf, la, la, la Gana una golf Si venga Me voy a comer el huevo ¿Cuánto? 9-2, bastante bien, ¿eh? Ahora toca jugar en el arquito Vamos a perder todo 50 puntos, 40 y algo, ¿no? ¿Cuánto me dan? Aquí perdimos bastante 37 solo Uff, uff Qué pereza, ¿no, tío? Uff, qué pereza Qué pereza, ¿no? Qué pereza bastante ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo